Bueno, vamos a trabajar mucho en la técnica, vamos a buscarnos al revés, vamos a ir a atacar, vamos a ir a atacar. Es maricón, es maricón. No me gusta agarrar a mis rivales realmente, lo considero una buena persona, una buena actitud, pero vale mucha verga. Bueno, la verdad es que lo que el profesor me enseñó en la semana, él nos dijo que iba a correr de izquierda a derecha y después de fina cuando él esté del otro lado. Yo sé que esto no es fácil ni difícil, pero lo voy a intentar porque es lo que hemos hecho en la semana. Me encanta la virga. Gracias. Bueno, la verdad es que el man es bien atlético y todo, pero yo sé que mi ventaja es que el man es maricón. Entonces ahí yo lo puedo doblegar fácilmente psicológicamente. ¿Cuál es su punto de...? El culo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.